La Sabrosita Radio, llegamos para quedarnos. La Sabrosita Radio, llegamos para quedarnos. Robé la vida hasta que te encontré. Dime entender que como tú, que como tú no hay dos. Que sepa dar a la hora del amor. Que como tú, como tú no hay dos. Que como tú, como tú no hay dos. Que sepa encender la hoguera de la pasión. Te juro como tú no hay dos. Que yo te juro como tú no hay dos. Que como tú, como tú no hay dos. Entre aventuras me llevo el amor. Te juro que tú eres mi vida. Y yo te juro como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Que como tú, como tú no hay dos. Que sepa encender la hoguera de la pasión. Te juro como tú no hay dos. Que yo te juro como tú no hay dos. Que como tú, como tú no hay dos. Entre aventuras me llevo el amor. Te juro que tú eres mi vida. Y yo te juro como tú no hay dos. Que como tú no hay dos. Que como tú, como tú no hay dos. Que como tú no hay dos. Mi cuerpo se llena de vida al tocarte. Tu voz me eriza la piel. Como tú, como tú no hay dos. Como tú, como tú no hay dos. Que suerte haberme equivocado. Prove la vida con tus labios y tu piel. André, mi vida. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú no hay dos. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú no hay dos. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú no hay dos. Que yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Entre aventuras me llegó el amor. Te juro que tú eres mi vida. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Y yo te juro como tú, como tú no hay dos. Sal, sal, bro, sal.